Muy buenas tardes amigos de PuenteLibre.mx Nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde la colonia Aztecas Para ser exactos, en la calle Xochimilcas, cruce con Olmecas Donde hace unos momentos asesinaron a una persona del sexo masculino El cual nos dijeron de manera extraoficial que se llamaba Jesús, le apodaban el Chivas Y tenía 34 años De acuerdo a lo que nos comentaron vecinos del sector Esta persona se dedicaba de manera amateur al boxeo Dicen que incluso les daba entrenamiento a niños de aquí de la colonia Los vecinos relataron también que esta persona que simplemente escucharon los balazos Y al asomarse fuera de sus casas, localizaron a esta persona ya sin vida El cual quedó tendido justo fuera de una tienda de abarrotes La cual podemos ver aquí en pantalla Para las personas que se acaban de conectar Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la colonia Aztecas Donde hace unos momentos asesinaron a una persona del sexo masculino Al cual identificaron de manera extraoficialmente como Jesús, el Chivas De 34 años de edad El cual se dedicaba al boxeo de manera deuda Nos relataron los vecinos que escucharon las detonaciones por arma de fuego Y al asomarse, lograron ver el cuerpo de este joven El cual aparentemente tiene el tiro de gracia Para más información, favor de visitar puentelibre.mx Reporto para ustedes, Miguel Torres Muy buenas tardes